Cuando pensábamos que la situación de Héctor Parra se resolvería en las próximas horas, se anunció que la audiencia tuvo que posponerse, pero esta vez por una razón que preocupó al público. Tal parece que la espera y la desinformación que se ha dado en los últimos días comenzaron a traer repercusiones para la salud del actor. Daniela Parra fue quien divulgó la información, manifestando que la audiencia se pospuso para el día 25 de mayo a las 3 de la tarde por inconvenientes de salud que presentó Héctor Parra, ya que todo parece indicar que sufre mucha fiebre, además de fuertes dolores estomacales, malestares que se han incrementado en los últimos días. La hija de Héctor Parra logró comunicarse con él en las horas de la mañana, indicando que ya se encuentra mucho mejor, agradeciendo a las personas que lo han acompañado y además comentaba, debemos seguir en la lucha hasta que mi padre quede libre. Por favor les pido que lo tengan en sus oraciones para que se cure rápidamente y siga siendo el roble que siempre ha sido. Daniela Parra aseguró que cada vez se siente más sola en la lucha por sacar a su padre del recursorio, ya que se quedaron sin recursos y algunas personas le han retirado su apoyo. Cabe destacar que Daniela, horas antes de la audiencia, acusó a su hermana Alexa y a su madre Ginny de estar fabricando la culpabilidad de Héctor Parra, mostrando algunos testimonios de abogados que revisaron el caso y dieron opiniones favorables al actor. Parra fue detenido por estas acusaciones en junio del año 2021 luego de que Ginny y su hija hicieran la denuncia ocho meses antes de capturarlo. Según los abogados del actor, hasta este año 2023 es cuando se le ha permitido a Héctor Parra dar su versión, pues prácticamente el proceso se había congelado.